El programa de emprendimiento digital Apps.co del MinTIC tiene como objetivo promover y potenciar la generación, creación y consolidación de emprendimientos digitales. Además de los procesos de acompañamiento y asesoría especializada, Apps.co en alianza con Platzi ha puesto a disposición de los colombianos 7 cursos gratuitos virtuales en habilidades emprendedoras. Los 7 cursos a los que puede acceder cualquier colombiano a través de nuestra plataforma web www.apps.co son Marketing digital, programación básica, marketing voz a voz, marca personal, introducción al financiamiento de startups, fundamento de ingeniería y software, cursos profesionales de Git y GitHub. Acceder a los cursos gratuitos virtuales de Apps.co es muy fácil. Las personas solo deben registrarse con sus datos y su correo electrónico en la página www.apps.co e ingresar a la plataforma. Los cursos pueden tomarse en cualquier momento, en los horarios según la disponibilidad de cada emprendedor. Recuerda que si no logras activar tu cuenta solo debes escribirnos a info.apps.co con tu nombre completo, número de identificación y el correo electrónico que deseas registrar.